Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 6 Derecho de las Comunidades de la Costa Caribe Artículo 89 Las Comunidades de la Costa Caribe son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones Música Las Comunidades de la Costa Caribe tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional Música Dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones Música El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra de las comunidades de la Costa Caribe Igualmente, reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales Música Música Música